Joder, vaya laguero, pero, pero disparale, hombre, eh, vaya francazo, va, hombre, yo se hice el arrebato el tío este, muy bueno el rampante, ahí, ahí, la manita, bien, bien, no hay pa' yo, guau, pero este tío va todo lagado, pero que tramposo, matalo, 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 guau, la furia, me hice la furia. Hola, buenas a todos, chavales, buenas, pues aquí estamos en canal informe, comentando informe, vamos a jugar online, vamos a jugar online, gracias a los que me dijisteis en comentarios, yo no me acordaba de ese motivo, a ver, no es que no me acordase, que como visteis en el vídeo anterior, pues comenté que es que no he encontrado una puñetera partida en todos contra todos, ni de broma, ¿no? Bueno, pues resulta que si tienes, pues debe de ser verdad, porque yo, hombre, daba por hecho que la gente, aunque se descargue en el free to play, pues no sé, pues doy por hecho que saben que los mapas están gratis, todos los mapas, y pues eso, pues que los tienen, ¿no? Bueno, sin embargo, resulta que me dijeron en comentarios que desactivara el contenido descargable y que encontraría partida. ¿Qué pasa? ¿Que no sabéis jugar a los mapas nuevos? ¿A todos contra todos? ¿O que toda la gente lo tiene desactivado eso? ¿O qué pasa? No sé, no sé, una cosa muy extraña, ¿no? De todas formas, en todos contra todos, es muy raro encontrar una partida con más de 3 o 4 jugadores buenos, luego los otros 4 son cuentas como siempre, jodiendo la vaina, y al final gana el que mejor pilla respawn, ¿no? Es el que mejor pilla respawn y mata a los novatos, o a los novatos, o a los amigos con sus cuentas, barra... no tengo ni puta idea de lo que pueden ser, pero no matan ni que les paguen, solo mueren 10 o 10 veces en la partida o 15 y no matan nada, y es eso, ¿no? El que pilla mejor el respawn, es el que hace la fiesta, ¿sabes? Y sí, es así, básicamente. Básicamente es así. ¿Qué sonidos son esos? Entonces esto, a ver, determina un poco, ¿no? A mí no me gusta mucho, la verdad. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? ¿Van a matar? ¿Por qué ande por ahí alguien? Ahí viene el Mr. Pro. Este lo gozco yo, lo tenía yo agregado, por lo menos sin quedar el informe. Con el arma poderosa, por supuesto, maravillosa y poderosa es el arma poderosa. Déjate de usar armas poderosas, coño. Se le falta coger la escopeta, claro. Armas poderosas, ciegas. Mira, 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 ¿dónde me dio el ostión, eh? Mira dónde me dio el ostión, eh. Es increíble, tío. No estaba ni cerca para que me diera el garrote vil, pero me dio el garrote vil. Así nos va. Toma, en la cabeza mueres, eh. Mr. Boomer, boom, 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 es elástico. Y ya empezamos a... Es que odio cuando estoy disparando a alguien que venga el típico a pillar cacho por un lado, ¿no? ¿Sabes? Pero a veces pues es lo que hay. Vamos a probar suerte allí. Y bueno, no me hace falta mirar para saber quién es el que va empatado conmigo. ¡Eh, se pilla cachos! Este amigo es el que va empatado conmigo, ¿ves? Ahora vamos empatados de nuevo. Porque lo maté a él. Si no lo mato yo, no lo mata a nadie, ¿sabes? ¿Dónde ibas, sin vergüenza? Y ya veis que toda la partida aquí, pidiendo respawn, porque si te vas a dar la vuelta por el mapa, pues ya te saca... Claro que sí, hombre, claro que sí, tío. Si te vas a dar la vuelta por el mapa, pues eso, pues ya te sacan ventaja y tomas por el objeto, ¿sabes? No, listo. Aparte es que parece que este juego, pues no sabe hacer el respawn variado. Y todo el tiempo estamos todos haciendo el respawn, todo el tiempo aquí en la puta esquina esta. ¿Sabes? Es que parece que no hacen el respawn en otro lado. A ver, ¿dónde hay una fiesta para que yo tire esta puta racimo? Ahí viene el otro con el misil. Toma misil, hombre. Hala, para que me tires misiles. Y el otro, para que vengas de aguililla, muerte tú también, campeón. Claro, y aún así voy perdiendo. A ver, a ver. Toma. Es raro que no haya nadie ahí. Vámonos, porque casi nos matan. Y como veis, pues es al final, en todos contra todos, pues es el que mata más rápido a los noobs, es el que gana. No gana el que mata a los pros más rápido, no. Y mata el tren, no me lo creo, tío. Tenía que saltar por encima del tren, tío. Me pillo las piernas, claro. Iba a tirar la granada dentro de la cara ese. Pues no, pues. Y es eso, ¿no? El que mata más rápido a noobs es el que gana. El que pilla mejor respawn es el que gana. Sí, tío. Es así de maravilloso este juego. En todos contra todos es lo que hay. Y bueno, pues aquí se ha ido un triplete para recuperar un poquito. Aquí está aquí Lilla, lo llamaban. ¿Eh? Bueno, por supuesto, no puede faltar. Había cuatro elementos. La manita. Y hacemos un más allá ahí, con la racimo. Vamos. Tenemos el apresurado. A ver si pillamos cacho por ahí. Nadie por aquí, nadie por allá. Va a ganar el Jotro Dark Shadows. Está muy preparado. Mira dónde me hizo el respawn. A ver, a ver, a ver. Amigo. Ahí estuve rápido, ¿eh? Por los pelos, Jotro Dark Shadows. Este ya os digo, yo lo tenía agregado ahí atrás. Tengo jugado con él y todo. En la cuenta informe, en esta, pues no me agregó. En esta. Y en esta, pues, tengo agente agregada. Pero también os digo la cosa. Si veis que os borro, pues que os quede claro que es por culpa de que... A ver, yo... A la gente la agrego para jugar. Mira, y se van todos, tío. Es que yo, es que me flipa este juego, ¿sabes? No puedo jugar otra partida con esta gente porque estoy castigado a no jugar con ellos. Y ya está, tío. Pues eso. Yo si veis que os borro, pues me volvéis a agregar el día que queráis jugar conmigo. Me volvéis a agregar, no tenéis problema. Yo tengo la cuenta abierta para que me agreguéis. Pero para jugar. También me agreguéis y luego no jugáis conmigo nunca. Para eso no os quiero la cuenta. Es que ¿qué me estás contando? Entonces lo que hago es de vez en cuando miro y el que hace tres días, cuatro días, que no se conecta. O una semana. O un mes. O lo tengo agregado pero siempre está en otro juego. O está jugando en un chat pero está con sus amigos y no juega conmigo. ¿Para qué coño me tienes agregado? Entonces te borro. Así que el que vea que lo borré no es por nada en personal. Simplemente es. ¿Quieres jugar conmigo? Agrégame. Si estoy, me invitas o te invito. Jugamos. Si no, te vuelvo a borrar. Así de simple y ya no. Ya ves, es gratis agregar y desagregar. Menos mal. Faltaría que nos cobraran por eso también. Y bueno, pues ya veis, ¿no? Lo que os decía. Aquí el que más rápido está es el que gana. Y J.D. Tarchados y Bahía a tope. Y lo que os digo, mirad las cuentas. Esta mira. 1, 8, 1, 6, 2, 6, 3, 8, 4 jugadores. No pintaban nada en esta partida. Luego el otro hizo un 5-11. Aún bueno, ¿vale? Pero es que hay 4, 4 cuentas aparte. Un nivel 18 de tercer legado. Ya o no sé de qué puto legado es. Ya empezamos con los que entran y no entran los jugadores y tal. Y yo lo digo, no sé. Me flipa el juego este por eso. Luego seguimos en la misma. Ayer estuve jugando. Y antes de ayer. Y hoy también. Y estás jugando con la gente. Y en una de estas pues a mí juego una partida. Juego dos, juego tres, tal. Quedo segundo, quedo tercero. No sé qué, tal. En una de estas cojo y me da la venada a mí. Y no acabo ni la partida. Y cojo y me tiro. Me tiro de la partida. Me voy a jugar de low. O me voy a buscar otros jugadores porque estoy a los cojones de jugar con esos. Porque siempre hay algún laguero que va más rápido que nadie. Corre más que nadie. Mata más que nadie. Es más importante que nadie. Cuando miras la puntuación. Tú llevas. Tú mataste tres, cuatro. No sé qué. No pasó ni dos minutos de partida. Y el tío ya va 15-0. Ya un arrebato así. ¿Y qué me estás contando? Pilla respawn. Es que eres un pilla respawn. Es que si no pilla respawn. Entonces contra todos. No nos comemos nada señores. Pilla respawn y pilla la noose. Claro. Eso es lo que hay. Pues otra vez me vuelven. Mira. Ahí estamos con la que entran dos jugadores. Y se va para atrás. Y así es lo que hay. Y gracias porque jugué una partida de todos contra todos. Gracias. Eso para que veáis. Y lo que os dije. El contenido descargable está desactivado. Para que veáis que sí. Y que sí. Hay cuatro jugadores. Pero también como la mierda. Y lo vuelvo a decir. Y lo vuelvo a repetir tío. Que no me mandéis mensajitos. De que eres muy malo. De que te vas porque eres malísimo. No sé cuánto. Que me da igual hombre. Que me voy porque me da la gana. Que me voy porque no juego con lagueros. Que me voy porque es que. Y lo peor de todo es que luego cojo. Cuando me dicen eso. Te vas porque eres malísimo. Y no sé qué. Y novato. Y no sé cuánto. ¿Sabes? Me lo dice un tío. Que quedó tres o cuatro partidas por detrás de mí en la partida. Al final de la partida. Yo quedé segundo. El tercero. O yo quedé primero. El... ¿Sabes? Y me lo viene a decir ese. Mira otra vez. Dos jugadores. Otra vez le va a dar un espasmo. Y otra vez para atrás. Para que veáis. Esto es lo que me pasa a mí. En todos contra todos. Que no. Que no. Ah mira. Ahora va a funcionar. Menos mal. Pues eso. Y entonces lo que le digo yo otra vez. En un mensaje a esa gente. Es. A ver. Campeón. 21 vs 1. 21 vs 1. A ver quién es mejor. Me vas a ganar. No pasa nada. No voy a abandonar. ¿Sabes? Ya que eres tan pro. A ver si eres tan pro. O eres un pillar response. Y ahí es donde. Mira. Es que flipo tío. De verdad. Me quieres poner a jugar con gente. Juego de mierda. Y no. Ya no contestan. Y ya no dicen nada. ¿Sabes? Y otros. Y se cogen y se llenan la boca. Diciéndote en un mensaje. No tengo tiempo para perderlo contigo. No. Y ya. Claro que sí. Lo que sois es unos maricas. Lo vuelvo a decir. Para los que me mandáis mensajes. Pues lo vuelvo a decir. Mira otra vez. Dos jugadores. Y otra vez que no va a encontrar puta partida esto. Lo vuelvo a decir. Maricas de mierda. Que me mandáis mensajitos. De que soy muy malo. De que no sé qué. De que abandono las partidas. Mandarme una puta invitación. Que yo tengo la cuenta abierta. ¿Eh? Mandarme una puta invitación. Y os juego un 1 vs 1. Putos maricas de mierda. Claro que sí. Que sois unos gallinas. Joder. Sois unos gallinitas. Que mucho boca chancla. Porque pilláis respawn. Matando a cuentas de mierda. Con nivel 1 y nivel 4. ¿Eh? Pero cuando tenéis que coger. Y venir a jugar un 1 vs 1 conmigo. Pues no venís. ¿Por qué? Porque no sois tan buenos como os creéis. Porque tenéis miedo que os metan un repaso. Porque sois unos maricas. Porque tenéis miedo que os metan 4 headshots. ¿Eh? Y que encima lo suba al canal. Y lo vea la gente. Porque no tenéis huevos. Porque la gente que lo hace. Lo hace con una cuenta. Luego sí. Luego te vienen con una subcuenta. Y te vienen. Ah 1 vs 1. No. El 1 vs 1 lo quiero que con tu puta cuenta principal. Da la puta cara. Con tu cuenta principal. ¿Eh? Y si me ganas muy bien. Y si pierdo pues muy bien. Y ya sabéis que yo no tengo inconveniente. En subir el 1 vs 1. Si me ganas 20-10. Y si no mirar. Que no me acuerdo yo. Andará por ahí. Espera que lo voy a mirar en mi canal. Rápidamente. Pero está por ahí el 1 vs 1 de contra flecha verde. Creo que me echó de partida. La del desierto. Me metió en unos repasos. De mundial. Pero de mundial. ¿Eh? Si no me acuerdo mal. Si creo que es contra flecha verde. O algo así. Creo que sí que se llamaba así. Si no me acuerdo. A ver si lo encuentro. No. A ver si ponen solo 1 vs 1 en mi canal. A ver. No tengo inconveniente. Hombre. No tengo inconveniente. Luego también lo que os pasa es que igual venís 1 vs 1. Mira. Encontré una partida maravillosa. Igual venís 1 vs 1. Y claro. Empieza a aparecer el enchufe. Porque se ve que os hais suislag. Y si os ve el plumero. Se ve que hacéis trampas. Y eso también. Claro. En todos contra todos no se ve. ¿No? Solo lo ven él en su casa. Pero si juega 1 vs 1. Pues sí que se va a ver. Si es suislag. Si eres muy pro. Usando tus trampitas de turno. Claro que sí. Señorito. Hombre. Si es que. Creo que es contra Max The Crown. ¿No? Algo así. Que me mete. Pero un repaso de mundial. Es que yo os digo. Si yo no tengo inconveniente. En mostrar. Cómo me repasa el personal. O no es. A ver. Sí. Bueno. 8 vs 18. Me metió aquí el amigo. 9 vs 19. ¿Sabes? Sí. 9 vs 19. Un 29 me mete. 29 me gana. Pero bueno. Aunque creo que me mete más repaso la partida. Que digo yo. Lo que pasa es que ahora mismo. Pues no la encuentro. A ver si está por aquí. Vamos a seguir mirando páginas. A ver. Como tengo ya pocos suros. 2 vs 1. Ta ta ta. Contra ta ta. Ta ta. Tiri. Tarrará. Bueno. Que no lo encuentro. Pero eso. Que lo vuelvo a decir. Dejar de mandar mensajitos. Diciéndome que soy malo. No sé qué. Que me da igual. Que me resbalan vuestros mensajes. Si realmente queréis joderme la vaina. Venir a jugar 1 vs 1. Y meterme un buen repaso. Que eso es lo que me jode a mí. Y a cualquier jugador. ¿No? Eso es lo que me jode a mí. Y a cualquier jugador. Pues que te metan un buen repaso. Pero legalmente. Sin que aparezca el enchufe. Y sin vuestras mierdas tramposas. Es lo único que sabéis hacer. Que viene con la K7. Sin vergüenza. Eso es lo único que sabemos hacer. Dar por culo. Dar por culo haciendo trampas. Eso sí que lo sabemos hacer. Con la K7, tío. No te lo pierdas, ¿eh? Luego yo creo que... Ya digo. Yo como hay muy poquita gente ya jugando a todos contra todos en este juego. Yo creo que muchos amigos. Pues uno se pone en su cuenta buena. La principal. Y los otros. Mira, ya me mató. Es el que va primero. Ah, no. Qué raro. Normalmente cuando doy con el que me mata. Es el que va primero. Pues yo creo que normalmente la gente lo que hace es que cogen. ¿Eh? Y se pone la cuenta buena a uno. Imaginaos. Cuatro amiguitos. Uno se pone la cuenta buena. Y otros cuatro. Y otros tres o cuatro. Se ponen una cuenta mala, ¿no? Una cuenta... Su cuenta de noob. Mira el otro pro. Con la mierda de la cadencia. Entonces. Se pone eso. Uno se pone con su cuenta buena. Con la principal. Y. Los otros tres se ponen a buscar partida. Toma. Aquí toda. No murió, ¿eh? No murió ahora. Joder. Bueno, pues eso. Y los otros. Pues se ponen con tres cuentas. Cuentas de mierda. Nivel uno. Nivel tres. ¿Y qué pasa? Pues que cuando se encuentran. Es una fiesta. Para el que lleva la cuenta. La principal, la buena. Se ponen las botas. Porque los otros solo hacen más que dejarse matar por él. Y matar a los que no son él. Entonces. Pues gente como yo. Está jugando contra. Igual contra cinco. Tranquilamente. Sí, sí. Contra cinco y contra uno. Que mata más que nadie. Y en medio segundo. Que pro soy. Ya viene el otro a pillar cacho. Y nada, hombre. Son cosas que pasan. Y a mí me da igual. Ay, que dice que no le daba. Puto homo de la granada, tío. A ver, tú. ¿Dónde te vas? A mí cuando me disparan normalmente... Procuro jugar con la gente, ¿sabes? Sí. Procuro jugar. Si me disparan... No me voy por ahí a 300 metros de aquí del mapa, ¿sabes? No me voy a buscar a otro para ver si lo pillo por la espalda. Como ahora, ¿visteis? Eso es lo que saben hacer los máquinas. Los pros saben matar por la espalda, tío. No saben hacer otra puta cosa. ¿Dónde vas? Peón. Es que no me dio tiempo a matarle. El Luis este me está tocando las pelotillas. Siempre está... Ya me cacho por la espalda igual que yo. Mira. ¡Bueno! ¡Ya llegó el laguero, chavales! ¡Ya llegó el laguero! ¡Ya llegó SwissLagger Pro! ¿Visteis cómo llegaron sus disparos? Llegaron a Ráfagas porque usa SwissLag. ¡Qué puto asco de peña! ¡Dejar de usar SwissLag, asquerosos! Creo que es este, marica de mierda. ¡Hombre, matamos al primero! Menos mal, frenándole un poco la rochita, ¿no? A ver, por la espalda, venga. Todo el tiempo tienes que llevar el ojo puesto en el ojete. ¿No ves? Míralo. Todo el tiempo con el ojo en el ojete. ¿No ves? Que es darse la vuelta y ya te está matando alguien por la espalda. Maravilloso, ¿eh? ¡Ah, es la bomba de humo! ¡Qué pro! ¡Qué pedazo de pro, tío! Que va con la bomba de humo, ¿eh? ¡No cago en la hostia, eh! ¿Quieres subir, muñeco de...? ¿Qué hace este? ¡Que se mata el solo, casi! Da igual que apuntes. Ellos cogen y van a ciegas y son mejores que tú. Son mejores que tú a ciegas, tío. Es flipante eso, ¿verdad? Y, claro, yo si voy a ciegas, ya ves. Ah, pero es que este es el pro, ¿eh? Yo soy Ben Kang, no sé qué. Ese es el pro del Swiss Lag. Claro que sí. Vamos. No mate a nadie con la racismo, ¿eh? Tócate los cojones. ¡Puájala ahora, campeón! Que sí, hombre, que sí. Que ahora me matas. ¡Tralara y tralará! Ahí estamos por la espalda. A ver, a ver. A ver, el pro de las espaldas. ¿Dónde estás? Vente de cara, hombre. Mirad, mirad. ¿Qué fue eso? ¿Qué lagazo fue ese? Ahí viene este. Ahí viene este. A ver, tú. Mira, 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 qué bueno con el misil, ¿eh? Ahí está. Hombre, el laguero te mata detrás de las paredes. Aunque te escondas, él te mata. Tengo ganas de pillar a ese, ¿eh? Pero siempre está a la expectativa. Como te pille, ya verás. Qué fiesta hacemos. A ver. ¿A qué juegas? ¡Eh! Y se pone el escudo. Que ahora voy a perder yo el tiempo contigo y con el puto escudo. Y más ni menos. ¡Mira, mira, mira! La cadencia es maravillosa. Bueno, va a ganar este, que me acaba de matar el señor cadencias. Va a ganar este, porque es que yo entrego una partida empezada. Y bastante recuperé, ¿eh? Bastante recuperé. Que ganarla es muy complicado. Sobre todo con este personal, que ya os digo. Si son amiguitos todos, se conocen entre sí. A ver, a ver, a ver. Ya está el otro, desde la otra mierda de la otra punta del mapa, pillando cacho. A ver, ¿dónde está el tiñoso ese? Me molaba engancharlo, ¿eh? Me cago en todo. ¡Headshot! 19-19. ¡Ah, me voy a ganar yo la partida! Cuidado, cuidado. Por aquí va uno. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Esta es la mía. Ah, se va para arriba. Viene alguien por mi espalda. Ya está, ya perdí. De momento no, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Necesito un puto enemigo. Que nunca aparece cuando nos los busca. ¡Claro que sí! ¡Otra vez el pesado de mierda este, tío! ¡Qué asco de pavo, neno! Siempre dando asco en las espaldas, tío. Y al final perdí. Bueno, pues ¿qué le vas a hacer? ¡Qué, tío! ¡Más pesado el Benzoicán este, tío! Todo el tiempo en tu espalda. Todo el tiempo en las esquinas. Con la Gemal Laguera. Hombre, por favor. Cómprate un mando original, tío. Deja de usar Rapid Fire. Deja de usar el Swiss Lag. Deja de usar la Gemal con el Rapid Fire. Es la combinación perfecta. Y deja de ratear, tío, en las esquinas. Joder, muévete un poco. Échale huevos a la puta vida. ¡Cocones! ¡Cago en la hostia! Encima se van. Los maricas se van porque no están a gusto en esa partida. Dicen que yo abandono. Si voy a abandonar ahora, claro que sí. Pero porque voy a jugar aquí con Toxic Snake y quieren jugar. Y con Antonio. La última partida de este live. Y ya está. Este hombre que está jugando saqueo. Va a terminar en un minuto. Yo no sé si quiere venir. Vamos a esperar un ratito. Que eso siempre suele tener un poco más de retraso. O sea, ahí dice que termina en un minuto. Pero igual ya está en el punto de encuentro. A ver si quiere venir. Y si no, pues... Jugaremos una partidilla. Bueno, pues este hombre no viene. A esto me refiero. Yo no sé. Podemos esperar un poco más. Dice cuando la partida termina en un minuto. No sé qué. No sé. Pero bueno. Tampoco voy a esperar más. Ah, que todos contra todos. No. Porque pues eso. Estamos en un live. Y ya. Vamos a estar aquí dos horas. Vamos a ver. Que ando aquí a WhatsApp. Cachoneo. Ah, vale, perro está aquí. A ver. Y nada. Vamos a la última partida. Un live con Anthony Contosi. Que... Juego bastante con ellos, la verdad. Es que... Pues... Encontramos cada... Pedazo de partida Astrol. Porque para jugar en equipo... Ya no me canso de decirlo. Mínimo cuatro. Mínimo hay que ir cuatro. Porque ahora mismo... Te meten una cuenta dividida en el equipo. Y es que ya por mucho que vayas a tope... Te dan por el objeto igual. Y bueno, pues me voy al baño... Mientras busca partida... Porque esto va para largo. Ya lo veo yo que va para largo. Claro, Ben, pero... Tú eres así. Sí. ¿No? No. ¿No? No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sabes? Este juego es así de maravilloso. Vengo del baño y ya encontramos una partida troll con un nivel 15 de mierda. Que sea de estadísticas serán pedosos si los tenéis 100-300. Y este de aquí, más de lo mismo. Mirad, 400-400. Cuentas noobs de mierda. Cuentas subcuentas de los cojones. Que no sé qué le pasa a la gente con sus cuentas principales. Que no las usan ni que les paguen. Que es increíble, tío. Y bueno, pues vamos a la partida troll de turno. Cuatro contra cinco. Dos noobs en el equipo. Y que sea lo que Dios quiera. Para que veáis que maravilloso es jugar a un charter. A todos contra todos pues son vale. Han basado un vicio. Pero es que... De verdad que es que no puedo, tío. No por equipos. Como no vayamos cuatro o cinco. Es que no se puede, tío. Encima coge. Te separa, ¿sabes? Claro que sí. La granada maravillosa laguera del tío este. Mira, mira, mira. Increíble. Que se queda ahí el tío pedazo de laguera, hijo de puta. Vámonos de aquí, hombre. Vámonos de aquí. Que no juego yo con estos lagueros de mierda. Putos roba-wifis de mierda, tío. Qué asco, tío. Que se cae el cuervo cuando lo matas todo lento y todo. Anda, a tomar por culo. Venga, hombre. Puto juego de mono borracho. Siempre metiendo mierda. Siempre dando por culo, tío. Siempre, eh. Qué asco, tío. De verdad. Es que me toca los cojones mucho, eh. Ahora vendrá alguno a ponerme. Te vas, noob. Porque eres muy paquete. Y bla, bla, bla. Bli, bli, bli. Blu, blu, blu. Pues no, me voy porque un amigo se quedó fuera. Me voy porque no me da la puta gana de jugar con lagueros. Mira lo que pone Antonio. Lag. Claro que había lags. Y eran unos lagueros de mierda. Coño. Unos putos roba-wifis de los cojones. Me voy porque me sale de los huevos. Porque no juego con gentuza, tío. Pagad internet, coño. Ya os lo dije más veces. No podéis estar robando el wifi del vecino y querer jugar online, tío. Por favor. Luego la gente anda jugando con dos putos megas a la Play. Pues claro, pues la culpa es de la Play que deje jugar con dos putos megas. Ya no que deje jugar con dos megas. Yo respeto que cada uno tendrá el internet que pueda o el que tenga, dependiendo en la zona en la que viva, hasta ahí bien. Lo que no respeto y me toca a los cojones es que la puta mierda de Sony no se preocupe de, pues un poquito, filtrar a la gente. Y meter a la gente con un internet alto, punta, y a los pringados que tienen dos putos megas de mierda, pues que se maten entre ellos. Y que se maten entre ellos porque el lag no es porque tú tengas menos internet que yo. No es que tú tengas menos conexión que yo. El lag es porque hay una diferencia muy grande de conexiones. No porque tú tengas más y yo tenga menos. Yo no tengo lag y tú sí, no. Puede ser que yo tenga lag y tú me veas lagueado porque tú tienes menos conexión. Porque hay una gran diferencia entre conexiones. Y joder, lo que tenía que hacer Sony, tío, y el sistema PSN es filtrar un poquito a la gente, ¿no? Pero no, no. Ellos lo que les interesa es que compres DLCs. Eso es lo que les interesa a ellos. Compra este DLC. Compra este micropavo. Mira, te vende este juego por 60 euros, pero solo es una cuarta parte del juego. Las otras 3-4 partes del juego valdrán en 3 ediciones, valdrán 20 euros más cada una. En total, el juego vale 150 euros. Y te vi la cara de gilipollas. Claro que sí, chavales. Bueno, pues ahora nos mete un 4 para 5. Por lo menos estamos los de mi equipo. Oye, pues ya está, tío. Y punto. Somos 4 contra 5 nada más. No más, pero no me importa porque es que este, este tío de aquí, pues que me doy a lo que no es. Pues mira, es una cuenta nueva que se acaba de hacer a alguien con los amiguitos. Estos 4 amiguitos más este de aquí. Me hago una cuenta nueva. Qué divertido. La llamo Creeper de Nillo Rata Total. Y qué guay cuando nos meta en una partida y nos separen. Y este número 5, este nivel 5, vaya en el equipo contrario. Qué guay que estos Prosta y aquí todos se van a poner las botas. Estos 4. Pero se ponen las botas. Claro que sí, porque en algún momento ya lo sabéis que va a pasar. Los va a separar. En algún momento esta cuenta de mierda va a parar a otro equipo. Y ahí es cuando esta gente se pone las botas. Sí, señor. Es divertidísimo. ¿Por qué lo hacen? Porque el juego lo hace y lo permite. Culpa del juego. Y de ellos también. Porque está claro que yo cuando me encuentro, como visteis en la partida de todos contra todos, con un amigo. Porque Jotar Shadows lo conozco y estuve jugando con él en su momento. Cuidado que te mato, Antonio. Pues, pues eso, ¿no? Mira, mira, ya va a dar la partida, claro. Visteis, la cuenta ya va a dar la partida. Ya es que están 4 nada más, tío. Es que así nos va. Así nos va. Vamos, que o juegas una partida de mierda con lag. O juegas una partida contra novatos asquerosa como esta. Porque es que a mí ya me quita las ganas de jugar. Tremenda mierda de partida. Así que me voy a hacer el gilipollas aquí. Aquí me escondo yo. Con el misil. La pregunta es, ¿cuánto tardarán en descubrirme? ¿Eh? ¿Cuánto? ¿Cuánto tardarán en descubrirme? Y yo os digo, pues es así. Por desgracia, pues esta partida ya les gana Antonio solo. Antonio los mata a todos. ¿Sabes? ¿Para qué vamos a jugar los demás? Y es lo que me jode un poco es eso. Pues que no haya forma de jugar una partida bien en este juego, tío. No hay una forma de jugar una partida bien en este puto juego. Por eso, hombre. Y todos contra todos. Me alegro de que me dijerais en comentarios en el vídeo anterior que desactive los mapas. Y que gracias a eso, pues se encuentran parecidas. Por lo menos, y todos contra todos, pues me voy echando algún vicio. Así que tal, ¿sabes? Porque es que, Dios mío, querido. Es que en duelo por aquí, pues pues mirad. ¿Quién se murió? No sé, pero es que mirad. 040303, mi madre. Increíble. Y yo aquí haciendo el mandril con el misil. Con el supositorio. Con el supositorio estoy aquí. Uy, que me caigo. Es bueno, desgraciado. Yo lo siento, chavales, pero es que no vale la pena moverse en este vídeo. ¿Para qué? En esta partida. Como mucho le daré por culo al pobre desgraciado que haga respawn ahí. Ya verás tú. Mira, otro que ya va dando la partida. Claro, que si es que no le salió bien. Míralo. Eso jode bastante. O sea, a mí me jode mucho que me hagan algo así. Pero, para que veáis la puta mierda que es este juego. Este juego es así de puta mierda. ¿Entendéis? Y ya vamos 21. Y es que da puto asco. Así de claro. Ya lo dije más veces. Que a mí estas partidas no me gustan tampoco, ¿eh? Solo hago cosas como lo que acabo de hacer para que veáis. Que a veces me las hacen a mí. A ver, que otras veces soy yo el pobre desgraciado. Que está jugando contra un equipo. Y que está yéndose de su equipo. Como están estos que ahora solo están tres. Y se van y vienen y se van y vienen. Y es así, tío. Y claro. Pues en una partida eres un pringao. Y ¡guau! ¡Ya me mató! ¡En medio segundo! ¡Mi madre! Es increíble. Eso es por estar tan tranquilo, tan confiado, conversando. Pues es, en una partida eres un pringao. Que mueres 200 veces. Y en otra, pues... Te aburres, ¿sabes? Te aburres mucho. Te aburres mucho. Porque te aburres. Así de simple. ¿Dónde vas? ¿Visteis la granada? No le mató. No le mató la granada, ¿en serio? ¿Qué me dices, tío? Ah, y esta es existencia. Vamos a correr por aquí un poco. ¡Uy, uy, uy! Vamos a ir a demostrar la pericia del parkour de informe. Vale. Vamos para el otro lado, ¿eh? Atención. Mira que se cae. ¡Mira! Ya apareció el misil otra vez. ¡Oh, qué suerte la mía! Me llaman supositorio, men. Supositorio, men. Supositorio, men. ¡Hola! ¿A dónde vas? Puta cuenta de mierda. ¿Qué hace ese tío? Correteando por ahí. Tal gallina. Supositorio. Supositorio, men. Míralo. Tú mira a este tío, mira. Bueno, hombre, bueno. Esta partida es un poco una puta mierda, ¿no creéis? Es un poco una mierda, así de claro. Sinceramente, es que no... Le quita las ganas a uno de esforzarse, de hacer nada, ¿sabes? Así ando yo por aquí. Corre, corre, que te pillo. Mira, me voy a poner aquí en plan parkour. ¡No! Tenía que agarrarse ahí. A ver, a ver. Vamos por aquí. ¡Rale, venga! Baja, marica. No baja la marica. Ala, por no bajar, marica. Ah, que baja uno ahí, cuidado. ¿A dónde vas? ¡Mira, marica! ¡Mira, marica! ¡Ay, qué bien me lo paso haciendo nada! Muy mal. Otro tiene misiles para aburrir. Dando oferta. A ver, ¿quién va por ahí? Mira, el Delirious Baby lleva 17-0. Vamos a joderle el rampante. No, no, no lo voy a hacer eso. ¿Quién anda aquí en la torreta? A ver. ¡Ah, lo mató! Lo mató el que lo mató a mí antes, en medio segundo. Mira este, mira este. Creo que se lo pasa aquí. Toma, toma. Vale. Dale. ¡Ay, ay, cuidado que te doy por lojete! ¡El trenecito! ¡Jejejeje! ¡Ay! Mira, 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 mira. La granada troll. ¡La granada troll! ¡Oh, Dios mío! Es increíble, ¿eh? Pues nada, dale, voy a dar para atrás. Porque no voy a jugar con esta gentuza, tío. Porque no tiene ni puta idea. Porque es que unos saben jugar mejor que nadie. Y otros es que no saben. Ni saltar, ni moverse por mí. No saben ni... Ni centrar la cámara. ¡Joder! Siempre los extremos, tío. Anda por ahí, panda de mantas. ¡Joder! RQ, dice. RQ. Voy a hacer yo RQ, ya verás tú. Sin vergüenza. Vamos a poner los RQ en el clan. Venga, ya te digo. Yo le pongo así, mira. Le pongo un B. Me voy. Venga, a ver si encuentro una partidilla interesante. 30 kills, dice el Toxic. A ver. No, 30 no. 30 kills o 30. Da, 10. El delirio se quedó a poquito del rampante, ¿eh? H se la va. Mira, me ponen a Dios. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que broma! Vamos a poner es que estamos en live. Ya verás cómo se esfuerzan en hacer ahí rápidamente todos la racha máxima. ¡Estamos en live, señores! ¡Estamos en live! Anda, que... ¿Cuánto llevo ya de live? Entre las de todos contra todos, más esta troll y tal, va. 38 minutillos. Vamos a hacerlo ahorita, venga. Que sé que os gusta. A ver si viene la partida mala, en la que me matan 15 veces. Y así, todos los niños rata de mi canal y los haters y everywhere están muy contentos y felices. Porque el informe no es nada pro. Es un manco. Y abandono siempre las partidas. ¡Ay! Desde luego. Mira que hacer el RQ. Mira, el RQ ya se lo dije más veces a la gente. Yo le doy así. A este botón. Le doy a Start. Al botoncito Start. Y le doy a abandonar partida. Me cuenta como derrota. Me cuenta las estadísticas todas que estuve jugando hasta ese momento. ¿Entendéis? No como los que hacen Race Kit. ¿Eh? Que es el RQ. Que es tirar del cable. O dar al botón PSI y cerrar sesión. Eso sí que es Race Kit. Yo no. Yo abandono la partida. A mí me da igual que me conten las derrotas. Mira, es más. Os enseño mis estadísticas. Mirad. Veis a ver que tengo una burrada de derrotas. Porque abandono muchísimas partidas. Porque es que me da igual. Mira, 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 mira. Tiempo 3 horas dice. Eliminado 63.000. Muerto 47.000. Tiros en la cabeza 4.400. Victoria 2.900. Derrotas 4.000. ¿Eh? Ahí tenéis. 4.000 derrotas. La gran mayoría no son derrotas. Sino que son partidas. Hombre. Muchas. Claro que sí. Pierdo muchas partidas. Ya lo sabéis. Pero muchísimas. Pues son. Que me doy la partida. Y antes. Cuando sacaron este juego. No pasaba nada. Si abandonabas la partida. Pero claro. Como veían que la gente. Abandonaba la partida. Cada vez que igual. No iba bien en la partida. Y para que no se les estropeara el ratio. Y no sé cuánto. Entonces decidieron poner. Que si abandonas la partida. Te cuenta como una derrota. Y te cuenta. Todas las estadísticas. Que estuviste jugando hasta ese momento. Entendéis. Pero. Pues nada. Son cositas de la vida. Anthony. Ponte el micro tío. Ponte el micro. Te ponen el micro. Sin vergüenzas. Nada. Que no entres ni de coño. A una puta partida de mierda tío. Es que de verdad. Hola. Hola chaval. Vamos a buscar un objetivo de equipo. Que se le da a Antonio. Que no veas. Como se le da. Si lo pone ahí. Lo pone ahí. Venga. Vamos a jugar un objetivo. Salgo. Jugadores. Joder. Si de verdad. Estuviese yo solo buscando partida. Ya habría entrado alguna partida empezada de puta mierda. Hace un buen rato largo. Sabes. Ya me habrían matado 30 veces. Y ya me habrían puesto un mensaje de noob. Claro que sí. A 8. A 8. A 30 veces. A la que ha estado mirando. Yo te lo abrazaba. Ya. Ya. Y no le he hecho a propósito. No le he hecho para nada a propósito. No le he hecho a los chicos. No le he hecho a que no me había gustado el vídeo. Estudios. No le he hecho a mí. No le he hecho a mi. No le he hecho a mí. No le he hecho a mí. Este juego de verdad, pues lo desquiciante de este juego es esto Claro, como tengo poco nivel, busca niveles bajos, ¿sabes? Porque esto es mal, tío, ¿eh? Joder, hay que rezar, tío, hay que ponerse ahí mirando la meca y rezar y rezar y rezar Busca niveles bajos ahora, si hay uno en el grupo que tiene poco nivel A ver si hay informe, cabrón, ahí en el RPG estaba Miren, dos jugadores, menos mal, pero se van a ir para atrás, ya lo estoy viendo Ya estamos con el troleo El informe lo que tiene es que dice las cosas a la cara, a diferencia de otras, ¿sabes? O sea, es así, él dice las cosas a la cara, tío, punto Pues nada, señores, que no hay marea de encontrar jugadores Mucho niña rata por ahí, ¿sabes? Sí, estoy viendo vídeos, no sé qué, pues no, tío Es lo que ha dicho él, te creas un canal y ya está, tío Pues nada, que no entro, tío, que no queremos jugar otra partida Bueno, chavales, yo lo siento de verdad, pero es que Es que yo, no sé, hombre, está claro que puedo cortar y editar, pero no me gusta hacerlo No me gusta hacerlo, yo los live me gusta subirlos, pues eso, que veáis lo que hay Que veáis que no hay trampa ni cartón, que no hay 40 partidas malas y que corto y edito Y yo lo pongo cuando juego la buena, ¿eh? No, cuando juego un live juego lo que hay Juego mierda, juego bien, juego mal Y no hay manera Que no hay, esto hay que hacer aquí solución drástica, ¿eh? Vamos a ver, ponemos aquí esto de líder, pegamos así para atrás Salimos aquí, volvemos a entrar, porque es que no se puede, tío Porque es que nos trolean los lagueros, nos trolean, el juego no quiere ir Me toca los cojones mucho Que no puede ser, tío Que se va la hora ya de live, no puede ser Sigo esperando, ¿eh? A todos los maricas que me mandáis mensajitos Sigo esperando vuestros 1 vs 1 Sigo esperando vuestras partidazas Que me vengáis a meter ahí un 20-0 Me hagáis un rampante Que seguro que me lo hacéis, de tan buenos que sois ¿Eh? Sigo esperando Ahí, a los campeones Sigo esperándoos A los que decís Sube un vídeo, sube este vídeo Sube el otro, sube, claro Sube el vídeo en el que te humillamos Hemos jugado 5 contra 1 Ese es lo que quieren ellos Pero luego no quieren venir a jugar un 1 vs 1 Porque no tienen esos santos cojones Que hacerlo Putos maricas, gatinas Gatinitas 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 Pero con vuestra cuenta buena, ¿eh? Con vuestra cuenta buena, venuda Claro que sí Campeones, ¿quién se metió aquí? ¿Dónde sale este tío? Ah, por meterte sin permiso Y encima cuando estamos ya jugando Que nos troleas Acabo de reiniciar La puta mierda Para encontrar partidas Y se nos mete un troll ahí en el medio Así a cañón Joder Que es que yo no lo hago por mal Yo ya sabéis que no me gusta expulsar del grupo Pero es que ese tío No iba a encontrar partidas con él en el grupo Porque se metió cuando ya había empezado a buscar partidas ¿Entendéis? Así es como se hace lo de encontrar Buscar partidas 6 Que esté en 5 Y que uno, ¡zas! Se meta ahí En el último momento Y así es como se hace Lo que os dije De buscar 6 partidas de duelo por equipos Sí, sí Mañana hay clases Ya lo sabes, ¿no? Mañana hay Barça, maldita La hostia, ¿eh? En verdad, tío Lo siento mucho, chavales Pero... Barça, maldita Es como nunca En la puta partida de esto Paso, ¿eh? Mira Es que de verdad, tío Es que de verdad, tío Hombre, y se juegan mucho, ¿eh? Porque la liga entre el Barça Sigue líder, ¿no? Luego está el Madrid Que está tercero Y entre medio el Sevilla Sí, el Valencia Como que pinchó el otro día Con el Deportivo del Informe Por fin Por fin, me da mal El Deportivo super bien, ¿eh? Este partido, chaval Me metió 3 al Valencia Es el... Es de los fuertes Este año El Deportivo de Jugu Bien, encontramos jugadores Es maravilloso Oh my god, a ver A ver lo que nos encontramos Porque después de una hora y media Buscando Está claro que vamos a encontrar El mejor equipo del mundo mundial Ya lo veréis Porque la partida troll Para finalizar el live de informe Nunca falta, ya lo sabéis Por eso, por eso Es importante ganar, ¿eh? Ahí tenemos que ganar en el Bernabéu Como nos ganen, tío Ya estoy apuntado, tío Y que ando a todo Me lloro Yo con todos mis colegas Hemos hecho ya la boda No faltan Estas cuentas no faltan Siempre hay cuentas de estas Una pasada, ¿eh? Está pero plagado Un chart de... De cuentas de... 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 ¡Qué asco, tío! Vale Buena apuesta Nosotros no nos hicimos Que algo que va Vamos al día Que venga Pero vamos a jugar Voy a francotirar, a ver Voy a francotirar, ala Voy a francotirar un poco Para finalizar el live Ala Eh, sé que os gusta más Sé que os gusta Francotiración Y francazos de informe A veces salen, a veces no Son como las brujas A ver las hay Como los pimientos de padrón Unas veces picas Ni a otros no ¡Carray! A ver, hombre ¿Para jugar al usuario? Sí, va a jugar al usuario La última de este live Porque ya está bien el cachondeo Esperemos que... Pues no sé Bueno, por lo menos hay uno aquí Que cuidado Puede jugar bien este hombre Sí, sí, puede jugar bien Por lo menos hay uno Que puede jugar bien Luego los demás serán amigos Que juegan bien también Con sus cuentas Claro que sí, hombre Claro que sí Es bastante triste Esto es como el informe Se lleva a las francos Se lleva a la cabeza Vamos allá, venga El informe está haciendo un live Y nos está escuchando Será un live futbolero Que yo soy del Barça Aunque sea Coruñés Soy del Barça A mí me da igual Deportivo Lo siento mucho Pero yo soy del Barça Siempre lo fui Nunca cambié Ni para el Depor Ni para nada Ya, ya, ya Tranquilo ahora Ya se ha entreleado la partida Es que de verdad Que no se puede jugar la partida Bien, chavales Se quedó negro esto Voy a esperar un rato Porque ahí atrás Hice lo mismo Voy a abandonar la partida Ya, ya Pero tiene que Espérate, espérate Ahora, ahora Hombre, no me voy a suicidar Es que si no, no empezaba Tío Que veía la pantalla negra Vaya lagazo Tío Que tiene esta partida Ya os lo digo yo Ya estarán los tíos ya Con el Hammer Con todo a tope Eh, está un token Delativo Por favor Joder, macho ¿Ha peitado? No me ha peitado Ya, ya, ya A ver, a ver ¿Dónde está el personal aquí? Partida troll Que empiece en negro Y uno no sabe Dónde coño está el personal A ver, a ver A ver si es un like A lo mejor está troleando Estoy troleando No estoy grabando un like Claro que no Ya sabéis que yo siempre troleo Cuidado el informe No hace una granada por ahí La granada laguera ¿Visteis? Que se quedó en suspensión A ver, tío ¿Dónde está el personal aquí? Ah, míralo ¡No, maldita sea! ¡Maldita sea! Mi madre Ya no me dieron tiempo Ni a dispararle ¡Que me dejéis algo para mí! ¡Sinvergüenzas! Mi madre Es que ya arrasan Por donde pasan No, yo es que me voy solo Porque es que si voy con ellos Sí, puede ser que mate a alguien Pero es que ya es mucho abuso Vamos a darles un respiro A estos hombres, ¿no? A mí me gusta Yo que sé Encontrarme un poquito solo Contra la gente Pero hoy vamos a buscar algún... Ah, se dio la fuga Hoy vamos a buscar alguna partida Con... Eremos, ¿no? ¡Por la espalda! ¿Ves? Encontrarme solo No con todos, digo Encontrarme con todos No, con uno Le dije Joder, ese le iba a meter ahí El franquazo Y... Pues salvo el compañero Que me mató por la espalda Vale, por aquí Pueden andar Por donde los tenga Y ahora jugamos Vamos allá Vale, pero Es nivel 15, o sea No es... No es mucha cosa Mi madre Bueno, pues ya vamos 13-4 No, pero no Pero que flipas este A mí eso también Mucho, mucha gracia Me hace eso ¿Qué truco hay que hacer? Que alguien me lo explique Para que cuando alguien Te dispare Te enfrene, tío Y impida que te muevas Que saltes Yo le disparo al personal Colega Y saltan y corren Que se las pelan, ¿eh? ¿Sabes? ¿A dónde vas? ¡Maldición! ¡Nooo! Sí, sí ¡Nooo! No ves este No ves este ¡Madre del amor hermoso! ¡Qué pro, tío! ¡Qué pedazo de pro! ¿Qué haces ahí arriba? Coge las medallas ¡Qué ratilla de las medallas! ¡Vamos a medallas, campeón! A ver, ¿dónde está el pesado Este del AK-47? El que te frena El que cuando lo ves No tiene nada que hacer Más que morir Abajo, abajo Abajo, abajo ¿Has visto? Lo he tenido cojones ¿Qué vas a subir de mi lado? ¡Aquí está, aquí está! He dicho, venga, va Me he iluminado ¡Aquí está! ¡Qué pro es este tío! ¡Wow! Mira, aún no se murió el tío, eh Cuidado Le tiraron una de la cara Y aún no se murió, eh Cuidado, cuidado Le tiraron tres tiros y un puño Y te matan ¡Qué maravilloso, eh! Yo no mato así a ciegas Ni que me paña Sinceramente, esta partida Es que... De verdad Es que uno no... Coño, ya Que es que es una pasada, tío Cuando la gente no se mueve Como tú crees que se va a mover Es que no le das bien primero, tío Y como estos no se mueven Como que se quedan así como Si no me muevo, no me da, ¿sabes? No sé Porque deben de pensar, claro Que les vas a tirar al hueco Entonces Pues como que no, no, no sé, tío Una cosa extraña, ¿eh? ¿Dónde las hay? Están en el respawn, Antonio Mira, mira, mira La guililla arriba Y la guililla Vamos a jugar un poco No te agarres, ¿eh? Que es una pena Pero vamos a ver, tío Que no se agarra ahí Ahí el cabrón Es que va tan lenta esta partida Es que son las partidas que a mí me matan Partidas lentas Hostia, mató igual aquí Ven pa' aquí Que ya está bien el cacho negro Ojo, ojo Maldición No No le doy un milagro Qué buena Para que gemalesa y campeón Ahí viene el otro por la espalda Pesados por la espalda, tío Mi madre Es que no hice nada, ¿sabes? No hice nada Porque morí tres veces O cuatro Hice el idiota por ahí un poco Pegué cuatro saltos Y ya se acabó la partida ¿Sabes? Vale, bien Mi madre Este Que llevan la mira en la gemal Chaval Hasta luego, ¿eh? Qué pasada, ¿eh? ¿Dónde voy? Qué gracia Hostia Ahí hay Hay unos cuantos Buena, buena Madre mía Mira para ahí Cuatro ocho Dios Qué malo eres Informe, joder Eres un puto noob Informe de mierda Ya te vale Yeah Abandona Hacer recu Tío ¿Qué hiciste en cuatro ocho? ¿Cómo no hiciste un recu? Porque me gusta mojar Todo tu chocho Bueno, tío Lo dejo aquí Este es un like Al que le guste bien Y al que no Que se vaya a tomar por culo Esto no rima Pero me quedo yo muy a gusto Diciéndolo Bueno, chavales Pues esto No grabo más Porque es que Ya estamos en la hora De tal y cual Y porque es que Jugando con Android Y con este Es que no puedo grabar nada Porque es que Los matan todos a ellos Como no los persigan Para que veáis como matan Pues a mí solo me vais a ver morir Porque al final Siempre me acabo encontrando A gente por la espalda De tan rápido que matan a ellos Me hacen el respaldo en la espalda No, hombre, no Simplemente pues eso Ya está Hasta aquí en live Espero que os haya gustado Si no os haya gustado Le dais dislike Sigo esperando Las invitaciones de Solicitudes de amistad De los maricas Que me dicen Ay, que abandonas Bueno, todo ese rollo ¿No? Sigo esperando las invitaciones De los gallinas maricas De mierda Para jugar 1 vs 1 Conmigo Con sus cuentas principales A ver si tenéis los santos huevos Panda de maricas Así de claro Os lo digo ¿Por qué lo digo en el canal Y no se lo digo a ellos Por mensaje? Porque por mensaje Me lo pueden denunciar Y me pueden cancelar La cuenta un mes O de por vida Y no voy a entrar En esa dinámica Así que lo digo en el canal Y puedo decir Lo que pensaba De los cojones Nada más chavales Like, favorito, suscribiros Para más vídeos Que como digo siempre A viciar I mean, my heart's beating My heart's beating My hands are shaking My hands are shaking But I'm still shooting I'm still getting the headshots Boom, headshot Boom, headshot Boom, headshot Headshot Boom, headshot